Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, vamos hacia el área de la cirugía con unas técnicas más innovadoras y que algunos grupos de pacientes que responden a estos antigerdos pueden verse beneficiadas. Entonces vamos a iniciar con la siguiente conferencia por el doctor Carlos López, cirujano plástico, microcirujano de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de posgrado de la Escuela Colombiana de Medicina y consultor de microcirugía de la Clínica Country en Bogotá. Su conferencia se llama Reconstrucción Mamaria Premastectomía. Bueno, muchas gracias María Isabel por la invitación. De verdad para mí es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo las diferentes experiencias en un tema común a muchas especialidades. No sé si me ayudan a conectar el... Los objetivos de mi presentación son identificar las diferentes técnicas reconstructivas comúnmente empleadas en pacientes sometidas a mastectomía profiláctica, conocer los factores de riesgo de la necrosis de la piel y del complejo areola-pesón en las mastectomías y considerar la reconstrucción por etapas en las pacientes candidatas a mastectomía profiláctica con el fin de reducir los riesgos y complicaciones. Hasta este momento hemos hablado de cáncer, de tratar pacientes que tienen tumores, sin embargo cada vez es más creciente la población de pacientes que van a cirugía, bien sea por diferentes indicaciones y que son sometidas a una mastectomía profiláctica, pacientes que tienen mutaciones de genes, una historia familiar marcada, pacientes con tumores de alto riesgo y el reto y las dificultades que nosotros tenemos en estos pacientes es que precisamente por no tener, entre comillas, una enfermedad, son pacientes que usualmente son jóvenes, pacientes que no desean cicatrices y tienen además unas altísimas expectativas estéticas. Lo que hablábamos ahora de los estudios de satisfacción de pacientes de cáncer, muchas veces aunque los resultados pueden ser regulares o buenos, en una paciente de una mastectomía profiláctica a un resultado regular no es tolerable. Y también cada vez vemos más pacientes que tienen un diagnóstico ya de cáncer de seno unilateral que ha sido tratado y que por también las mismas razones son candidatas a una mastectomía profiláctica contralateral. Digamos que ya afortunadamente esto casi no lo vemos, por supuesto que la decisión de reconstrucción es una decisión consensuada con la paciente y eso es algo que es importante. Nosotros, a diferencia de lo que el doctor Ciudad comentó, en nuestro país tenemos un plan de salud que en teoría cubre absolutamente todos los tratamientos disponibles para las diversas enfermedades, pero tenemos un grave problema de acceso. Es decir, me parece interesantísimo lo que hablaron esta mañana sobre el método que utilizan en hemato-oncólogos para tratar de educar al paciente. Bueno, y esto pues no es noticia nueva, el boom de pacientes famosas que son sometidas a mastectomías profilácticas y cada vez tenemos nosotros pacientes más informadas que además incluso creo que la curva se está yendo al otro lado en pacientes con cancerofobia o de pronto, digamos, hay algunos dilemas éticos en los que de pronto no estamos muy convencidos de que someter a una paciente a una mastectomía profiláctica realmente vaya a mejorarle su sobrevida o el intervalo libre de la enfermedad. Acordémonos que la mastectomía bilateral es una gran cirugía. A veces, no sé, pensamos que como la paciente no tiene cáncer, es una paciente sana, entre comillas, va a ir a un procedimiento en el cual algunos lo asimilan a una mamoplastia, a un procedimiento estético ambulatorio y una mastectomía bilateral. Los estudios ya muestran que mastectomía por dos es igual a complicaciones por dos. Estamos hablando de mastectomías sin considerar la reconstrucción. Tenemos una incidencia del doble de complicaciones como infección de incidencia de la herida y una incidencia total de complicaciones con un RR de dos. Entonces, es importante cuando nosotros vayamos a una mastectomía profiláctica bilateral tener en cuenta esto y, como les decía, estas complicaciones no son dependientes solamente pensando en que es una mastectomía bilateral. Por supuesto, hay otros factores de riesgo como el tabaquismo y la obesidad, pero el hecho de hacer una cirugía doble ya aumenta los riesgos dos veces. Yo pienso que definitivamente, cuando pensamos en reconstrucciones con implantes, el éxito de esta reconstrucción está determinado por la cobertura que nosotros le demos a ese implante. Entonces, tenemos diferentes alternativas. Si bien es cierto, existen en la literatura un sinnúmero de artículos que nos hablan que realizan reconstrucciones en el plano prepectoral solamente cubiertos con colgajos de mastectomía y, la verdad, pues muestran unos resultados sorprendentes. En la práctica diaria lo que nosotros vemos es que una mala cobertura del implante se va a traducir en una complicación. Mala cobertura también, desafortunadamente, es los efectos adversos que tiene la radioterapia sobre los tejidos. Entonces, para cubrir un implante nosotros podemos utilizar los colgajos de la propia mastectomía, que son los que el cirujano-oncólogo nos deja. Podemos utilizar el músculo pectoral mayor, el músculo dorsal ancho y ahora está muy en boga, si de pronto en el panel de la tarde de mañana tenemos tiempo discutir el papel de estas matrices dérmicas a células que, a mi modo de ver, realmente tienen muy pocas indicaciones. Aquí vemos entonces una paciente en la que se tomó desepictelizado el colgajo inferior de la mastectomía, algo parecido a lo que se hace en una mamoplastia de reducción de pedículo inferior, pero esto es un colgajo solamente dermograso y con este colgajo se logra cubrir completamente el implante. Aquí vemos entonces el complejo de la persona preservado, el músculo pectoral mayor y ese colgajo que nos está cubriendo el implante. Otra opción es el músculo dorsal ancho, por supuesto, ya se ha escrito y hablado mucho de él, es un colgajo técnicamente relativamente fácil de elevar, es un colgajo pediculado, las incisiones usualmente son pequeñas en los casos de reconstrucción mamaria y en nuestro país realmente es costo efectivo la toma de un colgajo muscular versus una trisdérmica. La probabilidad que hemos visto realmente es muy poca de la toma, sin embargo, por supuesto, hay que considerar que es un procedimiento que va a dar cicatrices y que en algún grado puede generar alguna morbilidad. Esta es una paciente que va a ser sometida a una mastectomía al lado derecho, vemos la reconstrucción con el colgajo del dorsal ancho, la cicatriz en la espalda y ya después de la reconstrucción del complejo areola-pesón. Otra ecuación importante, mastopexia, mastectomía, es igual a necrosis de complejo areola-pesón. Digamos que eso debemos tenerlo muy en cuenta, sino igual por lo menos con una alta probabilidad de desarrollarla. Aquí vemos entonces una paciente con una tosis mamaria, tenía un cáncer de mama al lado izquierdo. Se planeó realizar una reconstrucción, por las técnicas que ahora el doctor Macías nos va a explicar, de cirugía oncoplástica, una mastopexia. Planeamos una reconstrucción, una cobertura del implante con un colgajo dorsal ancho. Sin embargo, ocurrió esto, una necrosis del complejo areola-pesón, una necrosis de la piel de la mastectomía, que afortunadamente puede ser resuelta si nosotros tenemos una buena cobertura del implante. Si nosotros tuviéramos el implante debajo de esta piel, pues es una reconstrucción que tiene una alta posibilidad de fracasar. En este caso, afortunadamente también se había ampliado un expansor, se pudo desinflar ese expansor y posteriormente recuperar el volumen y hacer una reconstrucción de pezón que para un fin reconstrucido de una paciente con cáncer puede ser un resultado satisfactorio. Sin embargo, nos vemos abocados y ya centrándonos en lo que vamos a hablar es en pacientes como ella. Una paciente que tiene unos senos bonitos, es una paciente que no quiere cicatrices y que tiene un riesgo de desarrollar un cáncer mamario por una mutación genética. Entonces hablábamos que los tejidos de cobertura del implante son los que van a determinar el éxito. Los colgajos de la mastectomía, en algunos casos, no los podemos considerar. El músculo pectoral, el dorsal ancho, la mayoría de pacientes de mastectomía profiláctica no desean cicatrices en la espalda, desean que se tome el músculo dorsal ancho. Las matrices dérmicas, que como les digo, pienso que son discutidas. Y bueno, la cápsula que normalmente envuelve a la prótesis, no podría ser un buen método de cobertura de ese implante. Resulta que, escarbando un poco en la historia, el doctor José Guerrero Santos hace 40 años, publicó ese artículo. En ese entonces no se hablaba de mastectomías profilácticas. Él lo publicó para pacientes que tenían secuelas de inyecciones de sustancias extrañas, cosa que vemos todos los días en nuestro país, inyecciones de biopolímeros, de aceites, para aumentar las mamas. Y él decía que hacer una reconstrucción simultánea con la resección de eso producía un altísimo riesgo de complicaciones. Entonces él planteó, bueno, ¿y por qué no le pongo las prótesis en un tiempo y después hago la mastectomía? Él reportó en ti los pacientes las prótesis retromusculares y esperaba entre 6 a 8 semanas para hacer el segundo tiempo. Ya después vinieron otros artículos que complementan este concepto el doctor Scott Spear en el año 2012. Dice, bueno, si tenemos un problema de riesgo de fibrosis del complejo de la persona en estas pacientes cuando tienen los senos muy caídos, ¿por qué entonces no organizamos el seno antes de llevarla a la mastectomía? Es lo que hace el doctor Spear, es hacer una mastopexia previa. Ojo, pacientes no con cáncer, pacientes que van a ser sometidas a mastectomía profiláctica porque no podríamos diferir el tratamiento de una paciente con cáncer esperando 6 a 8 semanas a operarla de nuevo. Esto es solo aplicable a pacientes que van a mastectomía profiláctica. Y el doctor Spear reportaba una tasa de éxito del 96%, reservando así la circulación del complejo de la persona. Entonces eso es lo que estamos haciendo. En el país la doctora Marcela Sánchez ha hecho varios casos y tiene una gran experiencia, tiene un artículo pendiente de publicarse y lo que hacemos es eso. Aplicando el concepto del doctor Guerrero Santos y el doctor Spear, en pacientes de mastectomía profiláctica, hacemos primero la reconstrucción. Es lo que se llama reconstrucción pre-mastectomía o reconstrucción a la inversa. La primera cirugía consiste en hacer como si fuera una mamoplastia de aumento en un plano retromuscular. Esperamos entre 4 y 8 semanas y en ese momento el cirujano hace la mastectomía. Eso es lo que vemos acá. En esta paciente se hizo un aumento mamario. Aquí en este caso utilizamos la misma cicatriz por la que el cirujano oncólogo va a hacer la mastectomía y esperamos 6 o 8 semanas a que se forme una cápsula que nos cubra el implante. Eso es lo que vemos acá. En el momento de la mastectomía, fíjense cómo la prótesis está completamente aislada y separada de la mastectomía. Con esto se reduce enormemente la incidencia de complicaciones como necrosis, como infección, como seromas. ¿Por qué? Porque ya la reconstrucción está hecha y el cirujano mastólogo sólo va a entrar a hacer la mastectomía. Y aquí vemos entonces el resultado posoperatorio de esa paciente. Puesto en algunos casos, necesitamos procedimientos adicionales como en esta paciente. Lamentablemente la foto no alcanza a notarse bien. Aquí hay un replegamiento de la prótesis que mejora bastante con transferencia de grasa. Y esto es el preoperatorio de esa paciente y este es el posoperatorio. Sin colgajos de dorsal ancho, sin mallas, sin sustitutos dérmicos. ¿Qué abordaje podemos emplear? La doctora Marcela Sánchez prefiere el abordaje submamario y en un segundo tiempo el mastólogo decide por dónde. Realmente hacer una mastectomía por abordaje submamario en senos grandes no es fácil y se disminuye enormemente la perfusión de esa piel. Entonces nosotros somos más partidarios de no hacer la incisión en el surco submamario sino de hacerla donde el cirujano quiera hacer la mastectomía. Discutimos con él antes y eso es lo que se hace. Aquí vemos entonces en esta paciente hicimos un abordaje vertical que pensábamos que podría ser mejor desde el punto de vista estético. Sin embargo, lo que hemos visto es que estos abordajes verticales con el tiempo tienden a ensancharse estas cicatrices. Entonces la verdad dejamos esta opción del cirujano mastólogo y nos gusta mucho la incisión en 3 y 9 que es una incisión que permite incluso en caso de que se requiera hacer alguna exploración axial abordarla por la misma incisión. Aquí vemos entonces esta paciente vemos aquí entonces el preoperatorio vemos la planeación, la incisión vertical la colocación de las prótesis como una mamoplastia de aumento en plano retromuscular. Vemos en el segundo tiempo cómo entonces a través de la incisión vertical el mastólogo entra, hace la mastectomía y fíjense nuestro implante perfectamente cubierto por un tejido vascularizado que no nos va, digamos que no lo va a proteger de una exposición, de una infección. Y este es el resultado posoperatorio de esta paciente como les digo las cicatrices verticales por lo menos en nuestras manos en este tipo de cirugías no son buenas. Y en esta paciente un posoperatorio a 10 años de hecho ya ha tenido dos embarazos fin se la diastasis de a los rectos donde el resultado se mantiene estable. Aquí probablemente podríamos pensar en hacer un retoque haciendo algún tipo de pexia en T. Bueno, no todo es color de rosa esta es una paciente en la que entonces vemos cómo se le hizo lo mismo ella que tenía le habían hecho una cirugía conservadora en el seno izquierdo le habían irradiado y resulta que le hicieron después un estudio genético que demostraba que la paciente tenía un BRCA1 positivo entonces era candidata a una mastectomía profiláctica bilateral ya estaba tratada este cáncer pero era candidata a una mastectomía hicimos lo mismo fíjense lo que ocurre cuando uno pone un implante en un seno irradiado el implante inmediatamente hace una contractura capsular aquí están los dos implantes puestos miren cómo este seno es un seno grande blando y este pues parece una piedra igual hicimos lo mismo entonces ¿qué pasó? desafortunadamente ocurrió esto necrosis del complejo de la persona en el lado irradiado ¿qué hicimos ahí? pues nos toca hacer una cirugía de urgencia esto es un colgajo dorsal ancho de urgencia para salvar la reconstrucción en una paciente pues en el cual la cobertura cutánea a pesar de haberla hecho en dos tiempos no era la adecuada pues preferimos dar una cobertura adicional logrando pues este resultado y después nos llegó la hija entonces la hija no tenía cáncer y ya tenía su estudio BRCA1 positivo por supuesto con mucha prevención por la complicación que había tenido la mamá y lo que hicimos fue lo que les acabo de mencionar una mastopexia periareolar con inserción de implantes aquí ven los implantes y seis a ocho semanas después hacemos la mastectomía en este caso por la cicatriz lateral que el cirujano mastólogo escoge ya para terminar la cobertura tisular del implante sin duda determina el éxito de la reconstrucción la reconstrucción pre-mastectomía a la inversa y estadial puede reducir la incidencia de complicaciones y la preservación del pezón en pacientes con tosis mamaria requiere en muchas ocasiones la mastopexia previa dejemos un interrogante que vale la pena discutirlo reconstrucción con tejidos autólogos en pacientes con mastectomía profiláctica es una opción sin duda este es mi hospital el hospital San Juan de Dios de Bogotá esperamos pueda ser abierto nuevamente pronto muchas gracias aplausos